Carlos, vamos a la parte deportiva. En el día de ayer, ayer martes, comenzaron las prácticas de los más chiquitos, de los chicos de escuelitas. Exactamente, sí, ayer arrancaron los chicos de escuelitas, se tenía previsto arrancar el viernes, pero bueno, lamentablemente por el fallecimiento de la mamá de un deportista del club, se decidió arrancar ayer martes. Bueno, contentos porque vimos muchos chicos. Estuve hablando con Fabricio Martinelli, que es el coordinador de escuelita, y nos contaba que en todas las categorías se sumaron los chicos de siempre, y se sumaron chicos nuevos, así que es un lindo espaldarazo para arrancar, ¿no es cierto? Totalmente, ¿te acordás los nombres de algunos de los chicos que van a estar trabajando? Mucha gente nueva también trabaja. Ahí sí, tanto en inferiores como en escuelita tenemos gente nueva, gente que se sumó este año. Tenemos al chico de Salí, Charlie Banquio en 2010, después está, ahora no se me viene a la mente todo, pero... Patricio Gorgo. Patricio Gorgo, sigue Patricio Gorgo como ayudante, y hay un chico ahora que, disculpadme que no me viene a la mente el nombre, pero sí, lo importante es que están todas las categorías cubiertas, y bueno, hemos hecho una inversión bastante importante en material de trabajo, que nos habían pedido los profes, porque todo se va deteriorando y se va gastando, y bueno, hay que comprar nuevo, así que hemos invertido en pelotas nuevas, en conitos, tacitas, hay muchas cosas que se utilizan, cintas, y bueno, lo importante es que los chicos tengan los materiales para poder trabajar y para poder hacer un buen aprendizaje, ¿no es cierto? Vos decís, bien decís lo de los materiales, también las infraestructuras acompañan, porque bueno, obviamente que falta muy poco para lo que es el sabalito, realmente da la sensación de que se está preparando con todo para el sabalito, y obviamente que acompaña, el trabajo que se está haciendo en inferiores es muy importante. Sí, sí, el trabajo que se está haciendo en inferiores es muy importante, bueno, este año arrancamos con un nuevo coordinador, también con mucha gente nueva en la parte de dirección técnica, y estamos viviendo un muy lindo trabajo que están haciendo, y la verdad que bueno, siempre en beneficio de los chicos, ¿no es cierto? Claro. Siempre en beneficio de los chicos, esperamos tener un buen año, como fueron, gracias a Dios, los años anteriores, ya te digo, nosotros por ahí no buscamos resultados, por ahí uno mira las tablas, a todos nos pasa, a todos queremos ganar, pero lo que nosotros buscamos es que el chico vaya aprendiendo y que el día de mañana pueda llegar a una primera, ya con un aprendizaje importante. Carlos, da la sensación, la última pregunta que te hago, da la sensación de que mirando a alguna de las personas que están trabajando hoy en inferiores, hay mucho sentido de pertenencia, muchos de los chicos que están en primera, en tercera, eso también es importante, es como una especie de línea que se baja desde el club. Sí, sí, hay una línea bajada desde el club que indica eso, tener el sentido de pertenencia, como vos lo decís, y bueno, ya lo ves en todas las categorías, hay algún chico de primero, de reserva, o que por ahí el año pasado jugaba y este año no juega más, pero quedó en el club trabajando, el sentido de pertenencia es muy importante y hacérselo entender a los chicos, inculcarles esos valores, es una de las apuestas que tenemos nosotros. Bien, bueno Carlos, muchas gracias por acercarte, recordanos, el viernes 14 entonces la peña de Pizza Libre. El viernes 14 a partir de las 21.30 en el playón, Pizza Libre con Caragoque y con un grupo de música invitado.